¿Cómo quieres que te olvide si tus besos aún los llevo muy adentro? ¿Cómo quieres que lo haga si me abriga el recuerdo? Si me cuesta tanto respirar sin ti y a cada momento te amo un poco más. ¿Cómo quieres que te olvide cuando a cada despertar pienso en ti y lloran mis ojos? ¿Cómo quieres que te olvide cuando muero por besar otra vez tus labios rojos? ¿Cómo quieres que te olvide cuando a cada despertar pienso en ti y lloran mis ojos? ¿Cómo quieres que te olvide cuando muero por besar otra vez tus labios rojos? Si en el mundo he vivido lo más bello contigo. Si te amo de verdad ¿Cómo quieres que te olvide corazón? Si muero por tus besos ¿Cómo quieres que te olvide corazón? Si te amo de verdad ¿Cómo quieres que te olvide corazón? Si muero por tus besos ¿Cómo quieres que te olvide corazón?